Sé que es difícil vivir con el corazón roto, sé que te angustias al sentir ese nudo en la garganta y sé que duele esa extraña sensación en el pecho. Probablemente te resulta imposible dormir o quizá has empezado a temer la oscuridad de la noche porque es cuando la soledad golpea más fuerte y el frío de los recuerdos traspasa la piel. Quizá pienses que no vas a poder encontrar a nadie más porque te aferraste tanto a la idea de que esa era la persona que Dios tenía reservada para ti y no te juzgo. Es normal pensar así, es correcto soñar un futuro con la persona que amas, es necesario ilusionarse y es razonable creer que todo será para siempre porque en esencia eso es el amor. Sé que tus planes, proyectos y aspiraciones se esfumaron de la noche a la mañana, demoraste tanto en imaginar y crear un plan para los dos que ahora crees que todo ha sido una vil pérdida de tiempo. No es que se haya acabado el amor, simplemente su relación ya no dio para más. Hubo más tristezas que alegrías, hubo más peleas que detalles, hubo más lágrimas que sonrisas. En resumen, pesó más el dolor que el amor y eso determinó el fin de su relación. Pero, de todos modos, quizá fue lo mejor, porque no es justo estar con alguien solo para ser feliz espontáneamente. No es justo ser herido por la persona que dice amarnos. No es justo engañarse y fingir que todo está bien, que todo pasará, que todo es normal, cuando no debería ser así. Recuerda que el mundo no se detiene por ti, ni por mí, ni por nadie. Y aunque ahora te sientas la peor persona del mundo, la vida continúa allá afuera y todo sigue igual. En estas circunstancias tienes dos opciones. Puedes seguir o dejar que todo te derrumbe, pero tienes que decidir. Salvar esa relación ya no estaba en tus manos, así que no te sientas mal. No pierdas todo lo que aún te queda, todo lo que conforma tu vida, todo lo que te hará más fuerte. Sé que duele, pero todo pasa, las heridas cicatrizan y los corazones, con el tiempo, vuelven a latir. Si este video te gustó, por favor compárteme en la barra de comentarios lo que te hizo sentir. Y si es la primera vez que visitas nuestra página, te invito a que formes parte de esta gran familia, donde todos los días encontrarás mensajes que tocarán tu corazón. Desde aquí y hasta donde te encuentres, recibe el abrazo más fuerte del mundo. Soy Vladimir y estás en Alientari. Gracias por estar aquí.